Arrancamos mis corbitos con el desfile de Día de Muertos 2022. ¡Vamos ahí! El ingenio mexicano no deja de sorprender chicos, espectacular. ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! 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 Qué locura… ¡Ahí va, ahí va, ahí va! Pero es que es enorme, es gigantesca, se quedó chueca, ahí va, ahí va, ahí va, es que es enorme para manejar eso, qué locura. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Vuelta la pobrecita! Esto fue el Búnker del Huelvo. ¡Vuelta la pobrecita!